Vivimos en una sociedad muy comprometida en buscar nuevas formas de descarbonizar el sistema energético. En este ámbito, tras la energía eólica, la eólica marina se ha postulado como la nueva gran energía renovable. En CoreMarin ya desarrollamos y suministramos soluciones que faciliten su generación, pero aún son necesarias muchas innovaciones. Por ejemplo, algunos fondos marinos se encuentran a gran profundidad, haciendo poco viables técnica y económicamente las soluciones estándar de eólica o sorcimentadas. Los dispositivos flotantes en los que trabajamos suponen una solución, pero han de pasar por un proceso de reducción de costes. Ahí es donde entra la colaboración entre Tecnalia y CoreMarin, basada, entre otros, en hacer más eficientes las complejas y costosas actividades de operación y mantenimiento de la eólica flotante. Junto a Tecnalia y alrededor del desarrollo del laboratorio Hardslab, hace seis años que CoreMarin se estableció en el País Vasco, colaborando en el despliegue de las dos evoluciones del dispositivo en la zona de ensayos BIMER, entre otros muchos proyectos. Uno de ellos es el Float & M, financiado por el Programa CITE del Gobierno Vasco, en el que desarrollamos nuevas soluciones alrededor del mantenimiento para la aérea flotante. Entre ellas, encontramos soluciones innovadoras de inspección y monitorización, que reducen significativamente el tener que acceder a los dispositivos instalados en el mar. Para ello, se utilizan cámaras submarinas instaladas en el laboratorio Hardslab de Tecnalia, que alimentan algoritmos para caracterizar la dinámica de sistemas de fondeo y cables dinámicos. Se trata de una innovadora forma de aplicar la digitalización para resolver problemas relacionados con las energías marinas. Un proyecto que nos permite reducir costes de los procesos y facilita la comercialización de la energía eólica flotante. Y una solución, además, con la que avanzar en la necesaria integración de las energías renovables en el sistema energético.